¡Gracias! 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 Disculpa mi sinceridad Siempre es mejor hablar de gente de verdad Pero es que en realidad Te estoy enamorando Y tal vez Estaba escuchando Diciendo que Mi muerte no ha pasado Se te hace simile Estaba deteniendo Tu corazón También te estoy haciendo Un dolor de amor Y tal vez Estaba escuchando Disculpa a mí Sinceridad Siempre es mejor Hablando de la verdad Y tal vez Te estoy enamorando Y tal vez Estaba escuchando Te estoy enamorando Y tal vez Estaba escuchando Y tal vez Estaba escuchando Te estoy enamorando Te estoy enamorando Y tal vez Te estoy enamorando Te estoy enamorando Te estoy enamorando Te estoy enamorando Te estoy enamorando